En pantalla los dolores de cabeza y los petitorios, este peludito fue encontrado en Coto Collao, está triste, busca a su dueño, ahí está el número en pantalla, si es, si alguien lo ve, lo reconoce, ahí está, felicidades por tan buena labor que ustedes realizan. Muchas gracias, este peludito está perdido y lo tienen en Coto Collao, agente Coto Collao. Buenos días, señor TBC, no hay señalización en muchos tramos de la vía Calacalé-Independencia, es un peligro, además ciertos sectores hay neblina, también hay varios baches, favor, interponer su valiosa ayuda. Qué terrible es manejar con esta neblina ahora que estamos de vacaciones y súmale eso, autoridades de la prefectura, que son los que tienen esta vía, no están con las condiciones de señalización, se vuelve peligroso. Acá, estimados TBC, buenos días, hace un par de semanas, la EMAP realizó trabajos y dejó así la calzada, es una calle B de Caraques y Tumbes, entre Tumbes y Pérez Quiñones. Así, se comunicó el particular vía WhatsApp, lo cual manifiesta que es competencia de la EMAP, del que sea, pero que arreglen. Miren cómo deja, ¿no? Rompen, ayudan para que le tuviese un estado, lo dejan roto y ahí se quedan eternas memorias del call de Jorge Yundo, ojalá nos esté viendo. Buenos días, felicitaciones por el programa, existe una parada de buses debajo del puente que conecta a la Simón Bolívar con la autopista General Lumiñahui, que está adueñada por diferentes cooperativas que sirven al Valle de los Chillos. Es decir, allí se plantan todo el tiempo que ellos quieren para tomar y esperar pasajeros, provocando gran congestión para vehículos que vienen por la Simón Bolívar y bajamos al valle. Si en ciertas horas no existe agente de tránsito y cuando no hacen ni siquiera me llenan al tráfico, claro, aquí es lo que les da la gana. ¿Saben qué es lo más triste? Que ni siquiera los agentes de tránsito les hacen mover. Yo lo he pasado. Es terrible. Así que ojalá con esto les den a la conciencia la Agencia Metropolitana de Tránsito, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí se paran. Y esto es justamente en el intercambiador, en la bajada. Pues se paran donde les da la gana. ¿Y saben qué hacen los agentes de tránsito? ¡Siga, siga! ¡Siga! Y con eso, ya pues. Y ahí se quedan. Y un tráfico del diablos. Buenos días, señores. Excelente día. Información desde aquí del sector San Pedro de Toabada, en San Golquí. Hay un lugar donde están faenando animales, por lo cual hay años, dice, nadie ha dicho ni hace nada. Si me van a municipios escritos, en ninguna respuesta, moscas, ratas, a total insalubridad. Este es el sector, miren ustedes, Gaspar de Lema. Dicen que en estos sectores se realiza la faena de animales que no tienen permiso. Una verdadera lástima. Ahí están, miren las pruebas, dice, criaderos de cuyas, gallinas, y se rueda por todo lado. En fin, este es municipio de Rumiyahui. Así que, por favor, municipio de Rumiyahui, ustedes tienen trabajo. Sé que el alcalde, a propósito, quiero mandar un abrazo al alcalde. Nos ha pedido que por favor le ayudemos con un reportaje. Lo vamos a hacer.